Hola que tal, sean todos bienvenidos a mi canal, yo soy Blanca Estrada Casey y hoy les traigo una deliciosa receta de una ensalada dulce. Vamos a necesitar dos bolsitas de repollo, de esta que viene con el repollo verde, morado y zanahoria. Una taza de crema de la sour cream, limón, dos cucharadas, una taza de mayonesa, una cucharada de mostaza, media cucharada de sal y una cucharadita de azúcar, un cuarto de cucharada de pimienta negra. Esto de los chilitos del sweet pepper es opcional, pero yo les recomendaría que lo prueben, en serio, créanme que este chilito le da un sabor a esta ensalada muy rico. Aquí les estoy enseñando que ya lavé mi bol, mi traste donde voy a mezclar, donde voy a preparar mi ensalada. Ya abrí aquí mi bolsita, vamos a abrir la otra. Si creen que es demasiada crema o demasiada mayonesa, pueden agregar media taza y media taza, media taza de crema y media taza de mayonesa, verdad, para los que piensen que es demasiado. O agregarle otra bolsa del col, del repollo, verdad. Y aquí estoy cortando mis chilitos por la mitad, les quité la semilla y así. Como les vuelvo y repito, esto es opcional, pero a mí me encanta porque si realmente le da otro sabor, le da un toque muy, muy especial. Y ahí vamos a agregar. Ahorita vamos con los demás ingredientes. Y si les está gustando lo que están mirando, por favor, por favor, regálenme su like. Que eso nos ayuda mucho. En serio. Y muchas gracias a todas, a todas mis suscriptoras, a las que siempre han estado conmigo y a las nuevas que me están empezando a apoyar. Muchas, muchas gracias. Y esta ensalada yo la preparé porque es especial para un sándwich que también muy pronto les voy a subir la receta. O se me hace que los voy a subir casi juntos. Sí, casi juntos. Ok, aquí estamos agregando los ingredientes. Como les dije, todas las cucharaditas, todas las cucharas medidoras traen una, la table and spoon, la cuchara grande, la media cuchara y un cuarto de cuchara. Entonces, aquí abajito les voy a dejar los ingredientes, las, ¿cómo se dice? Los ingredientes, las cantidades y todo eso. Ahí voy con cuidado, no podía. Ahí vamos a agregar la sal y la mostaza. Y vamos a mezclar con unas cucharitas de madera o con las cucharas que tú tengas, no importa, pero yo lo quise hacer con la de madera. No sé por qué. Y bueno, chicas, sí, chicos, abuelitas y abuelitos, niñas y niños. Y vamos a mezclar. Y aquí estamos, vamos a mezclar, seguimos. Y bueno, como les vuelvo a repetir, si creen que es demasiado, pues disminuyan las cantidades de la crema o la mayonesa. Y eso es todo. Y así quedó. La vamos a dejar reposando por dos a tres horas. Ok, es muy importante dejarla reposar por dos o tres horas antes de usarlo. No queda ni muy aguado, no aguada, pero sí queda muy deliciosa y ya saben. Regálame su like. Chao. Bye. Eso es todo. Gracias. Gracias.